Cuando veo todo lo que trae el Packard Net, como internet 3 megas, llamadas locales libres, el kit de seguridad bonificado y todo a 79,90, como contador pienso en toda la plata que uno se ahorra. Pero el dinero no es todo en la vida. Hoy con internet puedes reencontrarte con la familia que vive lejos, chatear desde el sillón, mandarte fotos, videos, mail va, mail viene. Seguro te invitan a pasar una semana con ellos. Y hoy por hoy, ¿cuánto está una caballita en la montaña? 60, 70 mangos por día, una semana tenés mínimo 4 o 5 gambas. Sumar comida, bebida, 50 pesos más, una excursión linda a la que te invitan 60 mangos más cuando te querés acordarte si te viajes de Luca a Luca 2 por los 200 pesos que cuesta el pasaje. Y lo más importante, visitaste a tu familia. Me emociona todo lo que ahorrás con el Packard Net.